Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta cita entonces donde hoy hablaremos un tema muy especial, vamos a hablar acerca de la soya, cómo esta leguminosa ha llegado a convertirse en un referente mundial, tanto en el ámbito económico como en el aspecto de alimentación, también con implicaciones con respecto a la ecología y otros temas interesantes en relación con esto. Bueno, para ello invitamos a nuestro amigo muy querido Dr. Javier Noel, quien en unos instantes estará con nosotros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Barata? Buenas tardes. Un gusto, un gusto enorme. ¿Qué tal todo por allá? ¿Cómo están esas guacamayas? Muy bien. Ah, muy bien, muy bien, por ahí, ándale. Me alegro. Bueno, vamos a entrar en materia entonces y para introducirnos un poco entonces en tema ya sería como, ¿cómo es que la soya llegó a convertirse en una leguminosa tan importante o tan relevante, tan nombrada dentro de nuestro mundo? Sí. Bueno, básicamente en las últimas décadas del siglo XX hubo una expansión enorme del cultivo y el uso industrial de la soya. Y eso coincide también con que en la década de los 80 más o menos se empieza a permitir el cultivo transgénico, los cultivos transgénicos en Estados Unidos y eso se fue expandiendo. Entonces la soya, que es nativa de Asia, tiene 3.000 años por lo menos de cultivo en China, se habla que desde el siglo XIII se está produciendo salsa de soya. Pues era un cultivo pues ancestral con múltiples propiedades. Sin embargo, pues el uso industrial que se le da actualmente, pues no es tan saludable y lo más increíble es que tiene por lo menos 1.500 usos distintos, ¿sí? Es decir, que aunque la gente crea que no come soya, come soya. Porque está prácticamente en todos los alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces eso genera diversas problemáticas. El chocolate. Sí, el chocolate. Sí, las barras tienen lecitina de soya, que es un emulsificante, es decir, que ayuda a darle textura, a que se mezclen los ingredientes. Y la lecitina de soya, de hecho, tiene un nombre que cuando muchas veces uno ve en el etiquetado no lo sabe de qué se trata, ¿no? Y el nombre es E322. Es decir, a veces tú ves la etiqueta y te dice E322, tú no sabes qué, y resulta que es lecitina de soya. Y lo más probable es que sea soya transgénica, modificada genéticamente. Entonces, bueno, se ha propagandeado muchísimo, incluso en el mundo del naturismo, del vegetarianismo, se planteó como una proteína de altísimo valor, bien, y pues efectivamente está generando, según múltiples investigaciones, diversos problemas de salud, ¿no? Sobre todo por la manera en que se procesa, en la manera en que se produce, y pues la manera en que la consumimos, porque aparentemente estamos consumiendo en exceso de soya, aunque creamos que no. Incluso a los animales de cría, como pollos, cerdos, cabras, etc., se le alimenta con, digamos, con productos a base de soya transgénica, y también hay múltiples investigaciones que hablan de los diferentes problemas. Por ahí están preguntando, ¿las Bintubar, que son puras? No, ¿verdad? Bueno, habría que ver con que está fabricado a veces, y sobre todo en países como el nuestro, que no tenemos controles sanitarios reales, y sobre todo en los últimos años eso ha empeorado muchísimo. Aquí entra, con todas las nuevas leyes que han creado, aquí entra cualquier cantidad de productos sin controles sanitarios, y de hecho, productos que no pueden entrar en otros países, porque no pasan controles sanitarios, se venden en Venezuela, llegan en la caja social, etc. Incluso el aceite de soya que trae la caja, pues muchos llenan el etiquetado, dice, pues es producido con alimentos modificados genéticamente, es decir que estamos bombardeados por todos lados de soya. ¿Y cuál es el efecto que puede tener un transgénico, o si alguien no entiende qué es un transgénico, o sea, en el caso de la soya, ¿qué cantidad de soya también se puede decir que es transgénica, o que podríamos consumir soya transgénica? Sí, mira, lo más probable es que toda la soya que nos llegue a nosotros sea transgénica, por lo que les decía, es decir, no tenemos el control sanitario, pero aparte de eso, los países que nos rodean, Brasil, Paraguay, Argentina, son de los principales productores de soya en el mundo, es un gran problema social, les invito a ver un documental reportaje que está en YouTube, se llama Guerra de Soja, que es de Paraguay en realidad, pero habla del problema enorme que hay con los grandes solleros, que incluso aportan a estos países hasta el 30% del Producto Interno Bruto, de las divisas del Producto Interno Bruto, por las exportaciones, ¿no? Entonces lo más probable es que a nosotros nos llegue soya modificada genéticamente, obviamente cada vez más se están creando mercados alternativos con etiquetado especial, que hablan, que aseguran que es una soya no modificada genéticamente, o que se trata de una soya que ha sido tratada de manera adecuada, pero acá no lo tenemos, entonces pues nuestra recomendación en países como el nuestro es no consumir soya, pero es que además tú no sabes cuáles alimentos tienen soya, por ejemplo, en México, por aquí tengo los datos, la organización del gobierno mexicano que se encarga del tema de verificar el, digamos, la calidad de los alimentos, reconoció que, por ejemplo, del atún en lata, que son alrededor de 57 marcas distintas que hay en el mercado mexicano, 18 tenían productos de soya y no lo indicaban en el etiquetado, ¿sí? ¿Qué producto de soya puede tener un atún en lata? Pues el aceite. Cuando tú ves la etiqueta te dice aceites vegetales. ¿Y qué es ese aceite vegetal? No me vas a decir de qué es ese aceite vegetal, normalmente es una combinación de soya y palma, pero aparte del problema que contienen estos, digamos, productos, para no llamarlo alimento, es que contienen aditivos que no te lo dice el etiquetado. Para tú poder mantener el aceite de soya y el aceite de palma, tienes que incorporarle hidroboxitolueno, que es un derivado del petróleo que está asociado a alergias y a problemas de enfermedades cardiovasculares y otros problemas autoinmunes incluso. Bien, entonces, digamos, es sumamente complejo, aunque es fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consumir alimentos naturales. Mientras más natural sea el alimento, producido localmente, que no esté demasiado procesado, y ahí viene una crítica que le hacía el doctor Keshavabat a los movimientos ecologistas, lo cual yo comparto que lo he vivido, pues mucho alaraca con el tema ecológico, pero cuando tú ves los patrones de consumo de esta persona, les encanta consumir un refresco, les encanta consumir un enlatado, y no tienen la más mínima idea de toda esta problemática, ¿no? Entonces, es sumamente complejo. Bueno, sabemos que comemos. Y en el efecto, digamos, en la salud de consumir un transgénico como tal, ¿qué efecto? ¿Hay algún efecto que sea notorio, que se pueda ver, digamos, que se pueda sentir, digamos, por consumir en exceso toda esta gran cantidad de alimento transgénico, como la soya, como decíamos, presente en muchos otros alimentos y productos sin saberlo, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, hay múltiples estudios. Además que, por ejemplo, hay un estudio que publicó la revista The Ecologist, que es una revista británica, que tiene varias décadas circulando, que cita a su vez investigaciones en Italia, por ejemplo, esta investigación es interesante, sobre cabritos, ¿no? Y se dieron cuenta que la leche, ¿sí? La leche de la mamá cabrita, que es alimentada con soya, ¿sí? Que tiene un altísimo nivel de el factor inhibidor de la tripsina. Ojo, y esta también la tiene la soya no transgénica. El factor inhibidor de la tripsina es un antinutriente de la soya que inhibe la tripsina, y la tripsina es una enzima que utiliza el organismo para sintetizar proteínas y para producir energía. O sea, cuando hay elevados consumos de este factor inhibidor de la tripsina, la mamá cabrita produce una leche que tiene un tercio de la proteína que debería tener y dos tercios de la grasa que debería tener y además déficit de manganeso. ¿Qué pasa con esto? Se evidenció problemas de crecimiento en los cabritos, ¿sí? Pues problemas inmunológicos porque el déficit de manganeso genera además problemas también de huesos, ¿sí? Entonces estas investigaciones con animalitos, ¿sí? Se dieron cuenta que incluso tenemos otro, esto lo pueden buscar hasta por internet, obviamente hay que saber buscarlo, pero está la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, donde National Library of Medicine, hay una gran cantidad de investigación, obviamente vas a conseguir también investigación a favor de la soya, porque tiene nutrientes, pero también vas a conseguir investigación que habla de los problemas. Aquí, por ejemplo, hay una investigación que es sobre los fitoestrógenos, la soya contiene fitoestrógenos, ¿sí? Goitrogena, o sea, tiene actividad goitrogena y estrogénica, estrógenos y otros fitoestrógenos que pueden ser utilizados inclusive adecuadamente, en proporciones adecuadas, por ejemplo, para mujeres que están pasando por el proceso de la menopausia, porque los fitoestrógenos ayudan a equilibrar el tema hormonal, pero el gran problema se da en que el excesivo consumo de estos fitoestrógenos pueden generar distintos problemas, por ejemplo, esta investigación que está aquí en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, de Daniel Sheehan y Daniel Durger, habla sobre, por ejemplo, que genera déficit de yodo, ¿sí? No permite absorber, asimilar yodo. ¿Qué pasa si no asimilas yodo? La glándula tiroides, tiroides, pues se genera un problema enorme y está asociado a hipotiroidismo, a bocio, que es la inflamación de la tiroides, ¿sí? Está asociado a hipotiroidismo, a síndrome Hashimoto, es decir, hay un problema metabólico. Ese problema metabólico va a afectar también, por ejemplo, el tema del páncreas, que produce la insulina, recordemos que, recordemos que tanto páncreas y tiroides son los que están, digamos, actuando para regular los niveles de azúcar en sangre. O sea, cuando haya afectación de tiroides y páncreas, se puede generar diabetes, por ejemplo, hiperinsulinismo, obesidad y sobrepeso. Bien, estos son algunos de los elementos. Esta investigación habla de deficiencia de yodo por el efecto antitiroideo de la soya en ratas consumidas con alimentos, con esta, digamos, este fitoestrógeno de la soya. Se evidenció problemas de crecimiento, ¿bien? Es decir, que las ratas crecen menos cuando son alimentadas con soya. Problemas también, digamos, del sistema osteomuscular, sobre todo el tema de huesos, porque no se absorbe bien el calcio, ¿sí? Pues otra investigación interesantísima sobre un panel, se llama el documento, el paper, se llama informe del panel de expertos sobre la toxicidad para el desarrollo de la fórmula infantil de soya, pues habla de cómo todo, esa moda enorme y ese gran auge de productos lácteos de leche de soya para los niños, podría estar ocasionando problemas, no solamente de crecimiento, sino también problemas, como habíamos dicho, digamos, a nivel de absorción de calcio y también de infertilidad, ¿sí? El doctor Keshavabad, que estuvo en la FAO, creo que en la década de los 90, incluso tuvo acceso a la biblioteca y buscó más de 60 artículos referente a toda esta problemática. Este informe que te estoy hablando, que está en esta Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, de la soya, habla más o menos lo siguiente, voy a citarlo, ¿no? La fórmula infantil de soya contiene aislados de proteína de soya y se alimenta a los bebés como suplemento o reemplazo de la leche materna. Los aislados de proteína de soya contienen isoflavonas estrogénicas, es decir, fitoestrógenos, ¿sí? Que ocurren naturalmente en algunas legumbres o leguminosas, especialmente la soya. Más adelante, el informe dice, la fórmula infantil de soya fue seleccionada para la evaluación del Programa Nacional de Toxicología, NTP, debido a, ¿por qué empezaron a investigarlo? Uno, la alta disponibilidad de estudios de toxicidad en animales en laboratorio expuestos a estos fitoestrógenos y que están en los alimentos de niños, ¿no? La leche de soya y otros productos que contienen soya. Digamos. Podemos concluir, Javier, para también quienes se han unido, que estamos hablando acerca de, primero, la fama, cómo se difundió la soya como un alimento rico en proteínas, pero lo que arrojan todas estas investigaciones es que, al contrario de lo que se piensa, hay inhibidores de esas proteínas, es decir, lo que conocemos comúnmente como antinutrientes o lo que es la protección, digamos, que ejerce ese grano sobre su propia nutriente, son muy fuertes al punto de que toda esa supuesta cantidad de proteína que se iba a absorber por consumir soya en verdad no se absorbe, sino que termina por robar otros nutrientes a nuestro cuerpo. Exactamente. Así es. Así es. Fíjate que, por ejemplo, otra de las cosas que dice este panel de expertos en este artículo científico, habla de que hay inclusive disponibilidad de información de niños afectados por el consumo de soya. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes una enfermedad y tú no sabes cuál es el origen y vas al pediatra que te recomendó tomar leche de soya y en ningún momento se le ocurre. Tengo un caso de una persona que comienza con una dieta vegetariana y con la famosa soya, dice, bueno, como soya, soya, soya. Y empezó a consumir mucha soya. A los meses, a mí una chica deportista, empezó a tener problemas hormonales y con la menstruación. Va al médico, el médico le dice, no, es que eres vegetariana, tienes que volver a comer carne. Empieza, sale de la dieta vegetariana y se regula nuevamente el tema. ¿Qué pasa? Que no es por la dieta vegetariana, sino es por el consumo de soya. Pero, ¿cómo tú determinas eso? Es bastante complicado si el especialista no está actualizado en la información. Y además, esto es importante, que los grandes lobbies de las grandes agroindustrias pues es un negocio gigante y, por supuesto, surge lo que llaman, pues, toda esa influencia en el financiamiento, promoción, difusión del conocimiento, la investigación por parte de las grandes industrias. Entonces, por supuesto, se financia muchísimo la información pro-soya porque genera grandes recursos económicos. El cultivo de soya es súper eficiente. Es súper eficiente para generar dinero. Claro. Claro, es que es el agénico más. Más, claro. Además, en el documental que les decía, que está en YouTube, La Guerra de Soja, habla de toda la problemática que hay sobre los cultivos, digamos, que son tradicionales en el campo paraguayo, en Brasil. Incluso yo trabajé hace unos 15 años más o menos en campo, con campesinos y en una institución que no voy a nombrar. Fuimos a la mesa de Guanipa, que es al oriente del país en Anzuategui, y el plan, era un plan que se había hecho entre Brasil, Cuba, Venezuela, era producir 35.000 hectáreas de soya. El engaño de lo que trajeron el proyecto es que decían, es un soya orgánica. Pero ¿quién se le ocurre y qué cabeza medianamente inteligente puede creer que 35.000 hectáreas de un monocultivo puede ser orgánica? Bien. Nuestro papel en la área de educación era ir a las comunidades campesinas, en particular Cariñas, a convencerlos de que dejaran de consumir, de producir yuca, maní, meréi, ajonjolí, para que se pusieran en el plan nacional de producir 35.000 hectáreas de soya. Obviamente renuncié, después que traté internamente de darle a entender a las personas que eso era una locura, que no tenía ningún sentido, que eso era una estafa enorme, porque no pueden haber 35.000 hectáreas de un monocultivo orgánico, eso no existe. Por supuesto, eso venía con un paquete, con glifosato, bueno, realmente no tuve acceso a cuáles eran los agroquímicos, pero usualmente glifosato, Roundup de la Monsanto, que es un herbicida potentísimo, y como esta es una planta que ha sido modificada genéticamente, la modifican para ser súper resistente a herbicida. A esas 35.000 hectáreas o miles de hectáreas le rocían con el herbicida, todo muere, insectos, hierbas, todo, menos la soya. Entonces, claro, obviamente es un negocio porque además reduce la cantidad de personas que trabajan, entonces reduce la cantidad de mano de obra, generando un impacto terrible. En el documental que estamos citando, habla perfectamente de esa problemática, cómo los campesinos inclusive estaban organizados en Paraguay contra ese gran lobby soñero, porque estaba afectando su salud, niños con problemas de crecimiento, con diabetes, intoxicación por el glifosato, es un drama terrible. Entonces, cuando nosotros comemos eso, en Argentina, en las zonas donde se cultiva más soya, se dice que en cada barrio hay por lo menos 10 niños con cáncer, una cosa así impresionante. Y malformaciones congénicas, malformaciones congénicas, es decir, tumores. Porque muchas personas, el tofu se ha hecho súper famoso, hoy en día vemos que por todos lados hay recetas con tofu, todo el mundo está animado a comer el tofu, ahora que quieren dejar los lácteos porque son intolerantes, entonces se hace algo atractivo. ¿Qué podemos decir de eso? Porque claro, se vende como un alimento tradicional, ¿no? El tradicional de los orientales, que siempre tienen buena salud y están bien, se les ve siempre jóvenes y con la piel bien chévere, entonces todos confían, ¿no? Bueno, consumamos el tofu porque es algo que viene de allá, de la tradición. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de eso? Sí, como decíamos, en China hace 3.000 años se está produciendo soya. ¿Cuál es la diferencia? Que primero la orgánica, segundo, pasa por unos procesos de fermentación que duran hasta dos años. En ese proceso de fermentación se reducen los antinutrientes, como son los fitoestrógenos y el factor inhibidor de la tripsina. ¿Qué pasa en la industria moderna? No hay tiempo, todo es rápido, business, ya dinero inmediato. Entonces, han generado procesos industriales donde tratan de eliminar estos antinutrientes con altísimas temperaturas y, por supuesto, el alimento pierde mucho de sus nutrientes, pero aparte, no se reducen adecuadamente esos nutrientes, esos antinutrientes. Entonces, evidentemente, creemos que estamos haciendo una gracia y nos estamos haciendo un daño. Por ahí están preguntando, ¿el cultivo de soya es lo mismo que el frijol chino? No, muy buena pregunta. El frijol chino o mungo, que es ese chiquitico, es otro tipo de leguminosa. No es el mismo. Excelente pregunta. Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Mira, lo que tenemos que hacer es consumir lo que nos da la tierra, en donde nosotros vivimos. Entonces, nosotros acá tenemos recursos de sobra en el trópico, recursos de sobra, para obtener todos los nutrientes que nosotros requerimos. Incluso, aquel le cuento que te conté hace 15 años, que estuve en Lanzuátegui y el proyecto era sustituir, eliminar los cultivos tradicionales, yuca, merei, maní, ajonjolí, por soya, era una locura, absoluta estupidez, porque eso no tiene otro nombre, y nosotros pudiéramos estar utilizando la ajonjolí, por ejemplo, proteína ajonjolí, merei, queremos hacer un queso de merei, anacardo, marañón, como le quieras llamar, eso es un extraordinario alimento. Mira, esta cosa, además yo digo, es que la vida da vueltas, ¿no? Ahora, en Estados Unidos, en Europa, en otras latitudes no tropicales, lo que están recomendando son, de las mejores harinas, harina de coco, nosotros podemos producir todo el coco que querramos porque es tropical, harina de yuca, podemos producir toda la yuca que querramos porque es tropical, y la yuca es originaria de la cuenca Lorinoco, es decir, originaria de nuestras tierras, Colombia, Brasil, Venezuela. Hay otra que se llama Arrow Roots, de plátano, por ejemplo, las musáceas, de Arrow Roots, que es Pericaguara, Zuluza, que es originaria aquí en Venezuela, de aquí en la cuenca, lo que es hoy en día azúcar, cumaná, etcétera. Y nosotros no aprovechamos nada de eso. Ahora lo están pidiendo a gritos por el tema del gluten, por el tema de todos estos problemas que hay con estos alimentos transgénicos, entonces están diciéndome, la mejor opción para evitar todos estos problemas de utilizar, cuando tú ves, la mayoría de las nuevas recomendaciones son alimentos tropicales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tirándonos de exquisitos, los de orientales, comiendo, buscando vueltos locos, buscando soya, 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 ¿sí? Entonces, evidentemente, evidentemente, digamos, las modas, incluso dentro del propio vegetarianismo, hay que tener cuidado, y siempre decimos, no existen superalimentos, no caigamos en boberías, en cientificismo tonto, no existen superalimentos, porque son tan diversos y tan variados que lo que tú requieres es un equilibrio extraordinario. Entonces, no te dejes convencer, y la obsesión por la proteína es otro tema. No, que necesito proteína, entonces soya, ¿no? Pero espérate. Claro, claro, entonces, además, además de los macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasas, el que se requiere en menos proporción es proteína. Bien, no necesitamos tantas proteínas como la gente cree. Ha sido todo parte de una cultura lactocárnica europea que tenía esa obsesión. Bien, pero nosotros, las proteínas están en el mundo vegetal. Lo que pasa es que en el mundo vegetal están en formas de aminoácidos, que son, digamos, esos bloquecitos que el cuerpo lo que hace es unirlos y crear filamentos. Esos filamentos se van uniendo hasta crear tejido, que es lo que hace el cuerpo. Entonces, cuando nosotros comemos carne, hay un gasto enorme metabólico, porque tiene que descomponer, extraer los aminoácidos para luego sintetizarlo. Entonces, es más fácil cuando... ¿Cómo? Y expulsar toxinas también. Claro, y además la cantidad de toxinas, los riñones sufren mucho por nuestro sistema gastrointestinal. No somos gatos, no somos felinos, que tienen un intestino muy corto. Bien, somos omnívoros, pero, de todas maneras, en el mundo moderno, ¿sí?, hay, digamos, tenemos además mucho más conocimiento. Entonces, por ejemplo, los granos, los cereales integrales, obviamente hay que saber consumirlos también, ¿sí? Todos los granos y cereales, semillas, tienen algunos, algo de antinutriente. Entonces, hay que dejarlos remojar 14 horas para reducir la cantidad de antinutrientes. Y si la persona es muy sensible, hay que trabajar con combinaciones para evitar inflamación, que por ejemplo pueden generar las lectinas, que son una proteína defensiva que tienen todas las legumbres, leguminosas o granos, como le llamamos en Venezuela. Entonces, evidentemente, tenemos múltiples recursos. Hongos, algas, granos, cereales integrales, el brócoli tiene, las semillas oleaginosas, el ajonjolí, la linaza, el meray, todos tienen proteína. Entonces, no tenemos. El aguacate, incluso, todos tienen, claro, en menores niveles, unos más, otros menos, pero cuando nosotros tenemos una alimentación variada, bien combinada, adecuada, nosotros obtenemos todas las proteínas que requieren nuestro organismo y lo podemos obtener del mundo vegetal sin requerir superalimentos, entre comillas, como la soya. Incluso la moringa tiene niveles importantes de aminoácidos esenciales, es decir, proteína. La pira tiene niveles importantes de aminoácidos, es decir, proteína. Así que toda esa obsesión y que nos ha llevado a, es que hay que tener ojo crítico, es decir, tenemos que tener una mirada integral y ojo crítico, ¿ves? Y en el ojo crítico es decir, bueno, espérate, ¿qué pasó aquí? Aquí hay demasiada propaganda. Cuando hay demasiada propaganda, es demasiado bueno. Ah, el coco, por supuesto, el coco también tiene niveles importantes de aminoácidos. El agua de coco tiene aminoácidos esenciales, ¿ves? Nos dice Isabel Salud. He visto cuentas, digamos, de algunos, digamos, influencers que hablan acerca de la medicina, bueno, el estado de salud óptimo. Ellos dicen, si tú vas a ser vegetariano, entonces tienes que llegar exactamente a la misma proporción de proteína que cuando consumías carne. Entonces, claro, la gente tiene esa idea de que consumiendo carne tenía que comer una gran cantidad de proteína y piensa, la voy a obtener a través de los granos, entonces necesito una gran porción de granos, ¿no? Una gran porción y del que tenga más proteína para llegarle al nivel de proteína que me va a ofrecer la carne, que me ofrecía la carne. Pero en verdad el nivel de proteína en un plato balanceado hasta para un carnívoro debería ser algo, un pedazo, un trozo de carne pequeño en verdad dentro de su plato. El resto deberían ser vegetales, verduras, etcétera, leguminosas y consumir todo este tipo de semillas que le van a dar un equilibrio tanto metabólico como en cuanto a alimentación. ¿Cuál es el impacto que se genera, digamos, a nivel ambiental, digamos, por lo menos aquí en Latinoamérica, Argentina, como decía Brasil, ¿cuál es el impacto que se está generando? Estados Unidos también ha cultivado muchísima joya, tengo entendido que es de los primeros, Brasil, Argentina y Estados Unidos, ¿no? Correcto. Fíjate, por ejemplo, hay un artículo interesante de un, creo que es La Vanguardia, un periódico español, me gustó porque dice los tres alimentos responsables, los primeros soya, palma y carne. Es decir, que para producir soya, carne y para producir carne, en particular venado vacuno y palma, se está deforestando en particular la Amazonía. Fíjate estos datos, en el 2007, según el informe de moratoria de la soya, que es una organización que, bueno, está trabajando todos estos temas de Brasil, el cultivo de soya en áreas arrasadas, es decir, deforestadas, creció en un 27.5%. Cada año crece 20, 30, 40% la área deforestada para cultivar soya. El drama ahí es que tú tienes un área biodiversa que permite el gran equilibrio del planeta y cuando tú la deforestas para producir soya solamente estás produciendo o estás creando o si estás permitiendo que exista una sola especie y además agregando una gran cantidad de agroquímicos, ¿no? Y aparte estos agroquímicos como el glifosato, el roundup de Monsanto, etcétera, tiene efectos terribles en el suelo, en el aire, en la fauna, en la flora, en las aguas. Como habíamos dicho, toda la afectación de la salud humana, los primeros afectados son los campesinos, los trabajadores del campo y, pues, incluso fíjate este detalle, ¿te acuerdas los grandes incendios? Hay algunas organizaciones que hablan en el Amazonía, hablan que el 70% de estos incendios estuvieron asociados a cultivos, es decir, a las zonas arrasadas, a la deforestación, porque si tú ves forestas, tú estás rompiendo el equilibrio y haces más vulnerable a la Amazonía para que los incendios sean incontrolables, ¿no? Otro elemento trágico que hablan los agroecólogos es que todas estas tecnologías tienen un peor impacto en el trópico, ¿bien? Es decir, todos estos agroquímicos impactan mucho más en el trópico por las condiciones climáticas, por la incidencia solar, entre otros factores. Bien, entonces, traes esa tecnología, la aplicas acá, aplicas estos agroquímicos, estos herbicidas, pero también, como empobreces el suelo, cada año tienes que aumentar el número de nutrientes sintéticos, por lo tanto, aunque pareciera que hay un aumento de producción, lo que se está viendo en muchas áreas es que esto trae como consecuencia posterior un empobrecimiento del suelo, por lo tanto, comida para hoy y hambre para mañana. Y el otro drama es que no es comida para los que cultivan, ni para los países, sino que eso va al mercado internacional y los trabajadores, o que han sido desplazados por el cultivo de la soya, o que quedan como trabajadores prácticamente esclavizados, están pasando hambre, ¿bien? Porque de esos cultivos biodiversos que tenían además dentro de los ciclos naturales una gran diversidad de alimentos, pues terminan con pura soya. Incluso se han creado en la Argentina, por ejemplo, comederos populares, sociales, para los campesinos y lo que le dan es soya a la mañana, soya al mediodía, soya a la cena, y hay investigaciones epidemiológicas que ven cómo hay un impacto enorme, un problema de crecimiento, de problemas endocrinos, porque esta inhibición de nutrientes no permite que el sistema endocrino se desarrolle en un niño de crecimiento, bien, aumento de problemas de tiroideo, ¿sí? Como habíamos dicho, cáncer, malformación congénita, asociado además a los agroquímicos que se utilizan, pero también al consumo excesivo de la soya. Entonces, es, digamos, toda una propaganda que oculta todo esto, ¿no? Oculta todos estos factores y estos enormes problemas asociados al cultivo de la soya. Muy bien, Javier. Entonces, hablamos de que en términos nutricionales tenemos un aspecto más de desnutrición por parte de los factores inhibidores de tripsina y de otros nutrientes importantes, en el aspecto, digamos, ético, moral, porque por lo que muchas personas se hacen vegetarianas, también por el tema de no contaminar, de no deforestar, de cuidar la naturaleza. Estamos apoyando un monocultivo, una semilla transgénica y una industria que deforesta y que explota, digamos, tanto la tierra como a las personas y que usa el glifosato como el principal aliado, algo que destruye, digamos, todo a su paso, tanto la salud de los seres humanos como de toda la biodiversidad que se encuentra ahí, ¿no? Y como decía, algo que mata todo, pero lo único que no muere es la soya. Imagínate eso, o sea, es un grano súper potente que resiste veneno incluso. ¿Cómo va a poderse digerir en tu cuerpo? Así es, así es. Así es, fíjate, para redondear ahí los efectos, por ejemplo, en la nutrición. Bueno, pérdida de calcio, no puedes asimilar el calcio, entonces está asociado a estos porosios, estopenia, etcétera. Problemas en la digestión, por el tema del inhibidor de la tripsina, aunque tiene proteínas, finalmente no te permite sintetizar proteínas para tu cuerpo, puede generar trastornos pancreáticos, hay investigaciones que lo asocian a diabetes, afecta la tiroides, entonces bocio, nódulos tiroideos, hay investigaciones, una de las investigaciones que te citaba de este comité en Estados Unidos de expertos, hablaba de inclusive problemas de fertilidad, es decir, niños que crecieron con leche de soya pueden tener menor posibilidades de ser fértiles, o puede inclusive generar problemas en su descendencia, pues incluso hablan de menor oxigenación, son algunas investigaciones no concluyentes, y afección hasta de los riñones, por tratar de eliminar toda esta sustancia. Cuando vamos a buscar en internet, por supuesto, lo primero que vamos a encontrar es información a favor de la soya, pero hay cada vez más información y más preocupación sobre el problema de la soya, aumento de alergias, rinitis, inclusive están asociadas con esto. Ahora, es lo que te digo, imagínate que tú tienes un frasco, y yo te digo, mira, en este frasco, este es aceite de coco, pero imagínate que no sabemos qué es, yo te digo, mira, en este frasco hay algo que puede o ser un superalimento o puede tener efectos como todos los que te dije. ¿Tú te lo tomarías? Obviamente no, o sea, habría que ser como no muy inteligente para tomarse, lo es lo que está ocurriendo, es decir, te dicen que es una maravilla, o culto deliberadamente, o menosprecio la información que habla de los problemas de la soya, pero pues sin informar, lo más que pueden decir es que no hay resultados concluyentes para determinar si es buena o mala, entonces no lo puedes comer, es decir, bien, ahora, como decíamos, el cultivo tradicional y las formas de producción tradicional son una maravilla, cada vez más se consigue en múltiples países y regiones, etiquetados especiales, grupos, mercados especializados, que tienen certificados de garantía que no es transgénico y que ha sido fermentado en el tiempo y en la manera adecuada, eso sería lo que podríamos consumir, pero yo no sé si aquí, yo creo que no lo hay, además en los bodegones, que es lo que se ha multiplicado, los bodegones no cumplen con ningún parámetro de, digamos, sanitario, es decir, ahí no vas a conseguir, porque además es un alimento que tienden a ser mucho más costoso, entonces en países como el nuestro, por favor, no lo consumamos, pero aparte, aparte, yo creo que no lo consumo, pero cuando consumo, mira donde está la soya, en panes, incluso hasta en cafés, en atún en lata, en galletas, en chocolate, en forma de harina, lecitina, aceites, entonces, en la leche, en la leche en polvo, en la leche, yo te comentaba la otra vez que hicimos, se pidió al Instituto Nacional de Nutrición que hiciera el análisis de la leche en polvo, decía que era leche y después decían, no, no es leche, porque es leche con aceites vegetales, y eso no lo dice el etiquetado, ese aceite vegetal probablemente tenga palma y soya, por lo tanto tiene hidroxil tolueno, una serie de aditivos, pero aparte, seguro es soya transgénica y aparte contiene todos esos antilutrientes. Si comemos carnes de animales que han sido criados con alimentos base de soya, incluso leche de animales criados base de soya, hay investigaciones que dicen que probablemente nosotros podamos también tener esos efectos en nuestra salud, entonces también cada vez en otras regiones, pues hay marcas y mercados especializados de por ejemplo carne vacuna de animal criado de pastoreo con criado en pasto, cada vez es más extenso, en Chile creció enormemente, como un 80% en los últimos años, el mercado de lo que llaman huevos campiranos, huevos cake free, gallinas cake free, o lo que nosotros llamamos gallinas criollas, huevos criollos, para evitar precisamente toda esta problemática, pero insisto, si nosotros no contamos con eso, lo mejor que podemos hacer es tener una dieta vegetariana con alimentos lo menos procesados posible, no cometer el error de que incursiona el vegetarianismo, pero lo que hace es comer enlatados, cualquier, salchichas de soya, la carne de soya, mira este otro dato, la carne de soya se ha hecho análisis y se consiguen trazas de aluminio altas, ¿por qué? ¿cómo son procesados? son procesados en aluminio y eso quedan trazas en, y después tú te consumes aluminio en metal pesado, el aluminio por ejemplo está asociado con anemia, ¿sí? el plomo está asociado con anemia porque no permite la absorción del hierro, fíjate todo lo que está integrado con eso, entonces busquemos los recursos locales y otra cosa maravillosa es que cuando nosotros comprendemos el tema de la alimentación, no como en las últimas décadas que tú le preguntas a un muchacho de la ciudad de dónde viene la leche y te dicen del supermercado o de la nevera y casi no se sabe de dónde viene realmente si no es por alguna otra información pero no hay conciencia y nosotros no podemos burlar de eso, pero la mayoría de nosotros no sabemos de dónde vienen los alimentos que nosotros adquirimos en el mercado, tenemos la más mínima idea, ¿sí? o sea cuando nosotros entendemos que eso es una forma de estupidizarnos, de dominarnos, intencional o sin intención pero es una forma de fragmentar nuestro ser, quedamos absolutamente enfermos, una mentalidad de enfermedad, pero cuando nosotros vamos a lo que realmente somos, que es que nosotros no estamos separados del ambiente, cualquier cosa que le haga daño al ambiente nos hace daño a nosotros directo o indirectamente, es una unidad, el planeta es una unidad, entonces cuando tenemos esa conciencia, puf, ¿qué vamos a comer? los que nos traen de yo no sé dónde, no, vamos a procurar y volvemos a lo que decía Bill Morrison en Australia con la permacultura, o Fukuoka en Japón con la revolución de la brisna de paja, que ya va a bat, con el naturismo tropical, y lo que dice, lo que decía el economista chileno premio Nobel alternativo de economía McNeff, economía y desarrollo a escala humana, Bill Morrison lo que plantea es más de 5 hectáreas no es escala humana, entonces yo tengo que tener eso, unidades de producción de 5 hectáreas y eso es perfectamente trabajar de manera orgánica, pero cuando son miles de hectáreas, ya todo eso, tienes que utilizar agroquímicos y maquinización, y si yo tengo que importar alimentos, que es el gran drama de Venezuela, que nos encanta todo importado, la canasta básica está repleto de alimentos importados, para poder hacer eso, nosotros tenemos que tener alimentos repletos de aditivos sintéticos dañinos, y la verdadera pandemia, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, genera entre 30 y 50 millones de muertes al año, es decir que esto que estamos hablando de la pandemia es un chiste, al lado de las enfermedades crónicas no transmisibles, está asociado, no lo digo yo, lo dice la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, al consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, y dentro de los alimentos procesados y ultraprocesados, prácticamente el aditivo número uno es la soya, entonces cuando dejamos de comer galletas, chocolates, golosinas, panes, productos enlatados, nos liberamos la soya, y las grasas, las grasas son importantísimas, pero de coco, de ajonjolí, prensados al frío, sin aditivos, nada de eso que nos vendieron, que el aceite de soya es buenísimo, el aceite de maíz, de girasol y de canola, y nos metieron ese cuento hace 60 años para acá y resulta que es de los responsables. Un tema con los aceites, es que cuando la gente piensa en lo costoso que puede ser un aceite de coco o un aceite de oliva, es porque estamos pensando en la fritura, entonces tenemos que usar muchísimo, pero también hay que cambiar un poco esa conciencia, pensar que en el aceite como una grasa, como un alimento bueno para uno, pero no necesariamente en los fritos, no, sino más bien adicionado en la comida, como un agregado, como podría ser un aderezo, pero también algo que va a nutrir nuestro organismo, como información para nuestras células y para nuestro cerebro. Claro, cuando comes coco, cuando comes coco, aguacatas, ajonjolí, merí, eso es grasa, eso es grasa. Y la importancia que tiene consumir alimentos del medio ambiente, que estamos relacionados con ellos, con nuestro medio, estamos relacionados con esos alimentos que vamos a poder digerir mejor, que vamos a poder aprovechar, que quizás vamos a tener un costo más asequible para nosotros, que también tiene un índice de alimento considerable, como decíamos, el meréy, por ejemplo, a comparación de un grano de soya, tiene muchísimo más nutrientes, tanto para el cerebro, para nuestro organismo y muchas otras fuentes que hay cercanas de proteínas, de aminoácidos, de grasas naturales que podemos consumir y que quizás estamos más bien aspirando, ¿no?, como a entrar dentro de un círculo social, ¿no?, de considerarnos muy, digamos, de alta, ¿no?, de alta gama por importar soya, digamos, de esta naturaleza más limpia o por importar quinoa o por importar cualquier otra cosa, ¿no? Pero es importante valorar y aprovechar el hecho de dónde estamos situados, cuáles son los alimentos que están aquí presentes, que podemos aprovechar y que pueden hacer parte de nuestra alimentación, beneficiosos para nuestra economía, para la economía general, local, ¿no?, porque estamos apoyando a nuestras mismas familias, digamos, de productores pequeños que están trabajando y esto hace, digamos, que gira en torno a nuestra propia economía y salud también, ¿no?, porque sabemos quién lo cultivó, cómo lo cultivó, qué le puso, cómo lo sembró. Y es una oportunidad, es una oportunidad enorme, es una oportunidad enorme para generar recursos económicos, es decir, para generar actividad económica, ¿no?, es decir, que podemos incorporarnos, insertarnos como pequeños productores, pequeños transformadores que van a, digamos, garantizar alimentos localmente. Obviamente eso tiene que ir con una reeducación, con una promoción, es decir, cualquier familia, persona que pretenda incorporarse en una actividad económica de este tipo, que es maravillosa, tiene que también tener mucha información y dar información y su mejor promoción, su mejor publicidad va a ser el conocimiento y la gente, te voy a decir algo extraordinario, a diferencia de lo que los gobiernos y las grandes corporaciones creen, la gente está ávida de conocimiento. Ah, ¿por quién vamos a comenzar? No por el que lo único que le gusta es comer perro caliente, sino que vamos a comenzar por aquellos que están vibrando igual que nosotros, que están en la misma búsqueda y son, somos millones, millones y millones de personas en el mundial. Entonces ahí viene lo que llaman masa crítica, se viene generando, ¿sí? Y creo que es una enorme oportunidad para que, pues, emprendamos, pues como dicen, esa palabra ahora es de moda, pero bueno, generar empresas, generar pequeñas empresas, pymes, pequeñas y medianas empresas, asociados a alimentación y salud. No hay competencia de ella, además. Claro. Y más allá de comerte un pollo vegano o la necesidad de comerte una hamburguesa vegana o una salchicha vegana, es el hecho de alimentarte bien y de, quizás no te vas a poder comer el súper pan esponjoso o la dona vegana, pero te vas a poder poner, comer un alimento nutritivo, saludable, que hace parte de tu día a día y que orgullosamente nos va a generar un desarrollo en todos los aspectos de nuestra vida. Y además es riquísimo. Es mentira que comer sano no es rico, es delicioso, es súper sabroso. Ahora, lo que yo siempre decía, por ejemplo, en instituciones gubernamentales, es que ustedes creen que la margarina, la gente come de margarina porque es que es natural. No, eso fue impuesto en las últimas décadas a punta de propaganda y de campaña. Nosotros podemos hacer lo mismo. Lo que pasa es que nuestra acción no va a ser masiva, va a ser en nichos, como actúa la naturaleza. La naturaleza actúa por nichos. Organizamos en pequeños nichos y esos nichos están interconectados. Y viene otra cosa maravillosa que llaman los campos mórficos, que lo estudian los biólogos, un bioquímico británico llamado Rupert Sheldrae que dice que cualquier cambio que haga un individuo o un nicho de individuos, una especie, va a tener impacto global, directo o indirectamente, por mecanismos, o mejor dicho, por procesos, porque no son mecanismos, son procesos muy complejos que todavía no entendemos, pero que se han hecho investigaciones, por ejemplo, como en primates, como un primate en un continente aprende a utilizar una herramienta y al poco tiempo otros primates muy lejanos están aprendiendo a utilizar la misma herramienta. ¿Cómo? No saben, no se explican por qué. Imagínate lo que puede ocurrir con el ser humano, con internet, con, no sé, con todas las redes sociales, con la capacidad que tenemos, nuestra neocortesia, nuestra capacidad de comunicar y desconectarnos vibracionalmente con los demás. Y bueno, ese es el propósito. Acá siempre decimos, nosotros somos una simbiosis y estamos trabajando en el mutualismo, ¿no? No más depredación. Ni competencia, ni competencia. Ni competencia ni depredación, sino ayuda, apoyo mutuo. Por eso estamos también aquí compartiendo un poco esta información en apoyo, pues, porque queremos apoyar a todos aquellos que también desean este proceso de cambio, pero orientado hacia algo mucho más consciente y que veamos que esto está un poco más allá de una moda y separado, pues, también de toda esta industria. Que, bueno, que hoy, ayer me fijé en algo, hoy estuve revisando en el supermercado un paquete de azúcar que decía gluten free. Sí. Es el azúcar que compran todos en la tienda, o sea, el que compra todo el barrio, el que, el que se produce, digamos, de la forma más, más industrial posible, pero dice gluten free, ¿eh? Sí. Así que, entra en la... El engaño de la propaganda, el engaño de la propaganda. Así es. Bueno, muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación. A ustedes. Gracias a los que están conectados, a los que van a ver esto también en un rato, pueden dejarnos también sus inquietudes a través de... Mira, Elizabeth pregunta, que si aún se produce en Asia de la manera tradicional, sí, y en muchas partes del mundo, como estábamos diciendo, cada vez hay incluso marcas, y marcas de calidad que, digamos, aseguran que es producida de manera adecuada, orgánica y que es fermentada, por ejemplo, salsas de soya, certificadas, todo ese tipo de cosas está ahí presente. Así que sí, nosotros lo podemos hacer, vamos a darle. Javier, de esas marcas es que tampoco no son mega, mega cultivos. Generalmente, tú vas a buscar un producto de estos, a veces pasa incluso un mes que no hay, aunque lo estás comprando como Amazon y otras tiendas, no es algo recurrente. O sea, su producción también es regulada y por eso sus precios también son un poco altos. Entonces, bueno, eso es lo que... Ese tema de los precios es algo que me... Disculpe, hay que antes de cerrar, que estamos despidiendo, pero es que es muy importante, porque a veces la gente dice, ¿cómo es posible que en el supermercado cueste más barato un producto de esos que un producto artesanal? Lógico, porque es que la lógica del mercado es que hay una gran capacidad industrial creada para producir alimentos que generan enfermedad, pero como se crean en grandes volúmenes, eso va a generar que los precios sean menores. Entonces, usted cuando invierte en un emprendimiento, una empresa local, natural, saludable, usted va a pagar un poco más, pero se está ahorrando el cáncer, se está ahorrando el problema de la tiroides, o sea, la economía, no podemos seguir viendo la economía del día, así chiquitico. No, es una cosa integral, la economía no es nada más el recurso financiero, la economía es mucho más allá incluso espiritual, es incluso económica, digamos ecológica, es cultural, entonces va mucho más allá. Y eso es importante también aclarar a la gente, no siempre vas a conseguir los productos artesanales y orgánicos más económicos por un simple elemento de mercado. Aquello es un monstruo que produce grandes volúmenes y por supuesto va a ser más barato una harina de maíz, de maíz transgénico, ultraprocesado, refinadísimo, que algo artesanal. Entonces tenemos que, primero yo lo compro porque estoy más sano y me siento mejor y tengo mucho más salud y más rendimiento cognitivo y físico, ¿sí? Obviamente voy a pagar un poco más, pero eso se va a redundar después en mayor ahorro, ¿ves? Incluso si vemos la planificación financiera en torno a las compras, si yo hago cambios integrales, pareciera que estuviera gastando más en frutas, vegetales, hortalizas, alimentos naturales, pero cuando dejo de consumir otros alimentos procesados me doy cuenta que al final cuando hago esa cuenta mensual o anual me voy a dar cuenta que no, que va a ser Estaba pensando hoy en un reto de un mes sin consumir aceite de soya y te ahorras, o sea te vas ahorrando lo de la semana que gastas en aceite, cuando cumplas el final del reto te puedes comprar tu aceite natural, prensado al frío y utilizarlo en frío en cada una de las comidas, ahora que dejaste ese hábito de consumir aceite, puedes irlo poniendo y en el transcurso de que se gasta ese ya tienes para comprar el siguiente, así que bueno. Es que además que en lo que empiezas a verlo, en lo que empiezas a verlo y a tenerlo consciente tú empiezas a generar las modificaciones necesarias para adquirirlo, o sea que al principio es difícil, pero es que yo siempre no sé dónde adquirirlo, me parece que es más caro, no sé cómo utilizarlo, cuando uno empieza a aprender viene un cambio extraordinario a nivel del cuerpo mental que genera un cambio neurológico, hay nuevas conexiones sinápticas y pum, cuando te das cuenta ya no tienes porquerías en casa y estás consumiendo alimentos naturales y estás ahorrando, no lo creía, pues sí es posible, poco a poco, ahí vamos, cambio un cambio progresivo. Ahora sí. Muchas gracias. Un gusto enorme. Mira, el internet se portó maravilloso, se caía, se caía y empezamos, mira, ahí están. Empezó la guerra, pero después así es. Después se dio. Gracias, gracias Javier, gracias a todos. A ustedes, un gusto enorme.